Ayer murieron 53 andaluces más por COVID. Quiero repetirlo, 53 personas perdieron la vida ayer por COVID en Andalucía. Seguimos en pandemia, tenemos más de 2.000 personas ingresadas en los centros hospitalarios. Tenemos mucha gente en la UCI. Y de momento, que yo sepa, hay que seguir manteniendo, digamos, esa prudencia y sobre todo esa asistencia sanitaria a muchísimas personas que lo necesitan. La atención primaria no en Andalucía, en el conjunto de España y en muchos países de la Unión Europea, está saturada precisamente porque tenemos una pandemia. Y esto es lo que yo creo que deberían de tener en cuenta, no solamente las organizaciones sindicales, sino los conjuntos de los ciudadanos y de las administraciones, instituciones y partidos políticos a la hora de hacer valoraciones sobre esta cuestión que yo decía ayer y sigo diciendo hoy, que es muy serio.